¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy aquí en Among Us porque ya era tiempo de grabar Among Us Entonces está re desactualizado y no había gameplays en el canal Y se supone que el canal es de gameplays Pero bueno, estamos en Among Us con Adrián ¡Qué tío! ¡Hola! Y mi hermano Ángel, o que no podemos decir el nombre de ellos ¿Por qué? ¿Por qué todos se están uniendo con pinches nombres vulgares? Estamos Family Friends ¡No! ¿Eso es el admin? Sí, Ángel es el admin, Ángel es el rojito Ángel es el... Se supone que debería ser el naranja pero es el amarillo porque Dios es amarillo Bueno, no ¡Yotero! Yo soy Yotero Me voy a poner... ¡Yotero! Me voy a poner el, el... Ya empezó, ya empezó la partida Ok, ya empezó, ya empezó a... ¡Ah, mis días! ¿Qué pasa? Ok, chicos... Soy... Tintulante Ok, ok, ok... Vamos... A ver, ¿cuál tenemos que hacer? Ah... Ok... Tengo... ¡No, chinges! Cortaron la, 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 la luz... Nooo... Ok, espera, 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 espera Ok... ¡Rápido, Max! Ah... Uy... Ok, no, no, no... Adrián por favor no te va... ¡Bueno, no! Mira... Aquí hay una primera regla de... Ah... Una primera regla de... Uy... Piense que me mataron... El rosa... ¿Por qué el rosa? ¿Por qué? ¿Por qué rosa, güey? Lo voy a... Hola, gracias, llegué Ok, ok... Ah... Dice que es... Yo creo que es Adrián Jejeje Adrián, ¿por qué? Es mi hermano, es mi hermano No... 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 Adrián es mi hermano Jejeje... No... Literalmente yo... A mí me encerraron... Ay... Yo... Yo estaba... Yo estaba haciendo una cara normalmente Ok, voy a votar por Adrián No digo nada, pero lo digo todo Jeje... No... No, yo te lo aburro Yo estaba haciendo una cara normalmente Y me encerraron... No, Ángelo se impuso que era su hermano, Ángelo Era de juego Le van a afunar a Adrián No... Sigue... No... Papi... Ok le... Eh... Voy a poner un loquendo Para... Para contarles la historia de cómo... Por qué... Se nos ocurrió que... Adrián es... Eh... La cosa es que es mi hermano Ok... Esta historia empieza yo normalmente jugando... Amon Us Luego Ángelo vino de curioso Vio la contraseña Y se unió en la partida también Aaron y Adrián estaban jugando conmigo, luego después de muchas partidas, un gran rato después me tocó impostor, cabe recalcar que era morado, pero el puerco vio mi pantalla porque me descuide, y el mismo me miró diciendo, ya te vi puerco, yo le dije que no dijera nada, porque habían pasado como 8 partidas, y no me había tocado impostor, pero se lo paso por las bolas, cuando empezó la partida, tocó el botón, y luego dijo es el morado es mi hermano, yo le grité, le dije que si me funan, no iba a jugar más conmigo, después yo dije que era mentira pero le creyeron a él, bueno pues me enfadé mucho y le dije no vas a jugar conmigo más, pero él me suplico que no lo haga, y le di otra oportunidad, pasaron los días, y justo antes de ayer, él me pilló matando a Adrián, pero él sabía que no le iban a creer, así que el muy rata dijo, es mi hermano, de nuevo, y yo le dije, se te acabaron las oportunidades, pero después me explicó que no le iban a creer, pero si a mi no me hubiera tocado asesino en 8 partidas como antes, ni de broma lo hubiera perdonado, al final lo perdoné porque no era el caso, y, pues veme aquí jugando con el cerdo, bueno sigamos con el video es muy chingón. Bueno, entonces, tengo escáner, sígame, uy casi te, uy casi te funan, ok, ok, dice que tiene antifunador, ok, eh, bueno, se supone que no tiene escáner pero no está aquí, o sea que no chingas. Oh, creo que es ángelo, creo que es ángelo, creo que me quería atrapar, güey, no he hecho ningún eso. Me ponen un doble tempo y empezó mi emparrapada para demostrar tal estoño, una rima de la nada, el estilo como el pieno, soy con esto de una guagua muy perfecta, la verdad que sigo en el cuento de jada. Oh, ya. Bueno, ya, ya fue, tengo que hacer las tareas, como un buen titulante que soy, bueno, ay, güey. Ay, mi hijo, no, 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 yo estoy contigo, ahora me voy. Re maldito, ok, no puedo hacer nada con el rector, ok. Uh, perdimos, ganamos. Uh, güey, no era ninguno. No era ninguno. No era ninguno de nosotros. No era ninguno de nosotros, güey. Yo nunca sospeché de estos güeyos. A mí me mató, yo fui el que porque ganaron, me mató el blanco. A mí también me mató el blanco. Yo estoy conmigo. Ángelo, es el único que no, es ángelo, es el único que no murió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! Se supone que... ¡Ay, güey! ¡Toma! Adiante, tenías que salir, güey. De la reunión. También... Es mi compañero de Angelo. ¡No chingues! ¡Angelo es tu compañero! ¡Sí! ¡No! ¡Son pollos todos! ¡No puede ser! Piense bien que el negro es, que lo vieron los dos. Es la típica. ¡No! ¡Angelo! 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 ¡Mátalo, por favor! ¡Mátalo! Te van a votar, güey. Pero tienes que ayudar a Angelo a jabotear. Y Angelo, mata... El negro fue el que te encontró. Mi primera vez. Sí, sí, sí. Dale, dale. ¡No! 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 ¡Me gustó mucho! ¡Hala, David! ¡Me encantó! Ok, pasarla. Eh, para qué. Ok. Yo soy medio bueno en esta. ¡Uy! ¡Me dejaron! No mataste al negro. No, no podías. ¡Tantos! No soy yo. Es el celeste. Güey, se van a matar entre ellos, güey. Se van a matar entre ellos. ¡Sí, vamos! ¡Ay, perfecto, güey! Si no es el celeste, fundamos al negro. Y matas a marihuana. Suscríbanse. Mateando el hispano oculto. ¡En amigas! Van a perder por pelotitos. No vamos a perder porque quedamos tres. Mmm... Pero, pero... Estamos trabajando. Mata a cualquiera ya, Angelo. Mata... Escuche el cooldown. ¿El cooldown? ¡Vamos, dale! ¡Mátalo! 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 ¡Ya, no importa! ¡Ya ganaste! ¡No, pero tengo cooldown! ¿Cuántos segundos te falta? ¡No, no me mataste! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡¿Qué?! Yo vi que el blanco está... Yo vi que el blanco estaba en una misión de cables. ¡Ay! ¡No teme! Bueno, bueno. Él es buen jugador. Él es buen jugador porque... No se fue porque le tocó el tripulante. Y... Acepta su derrota. Que no era el celeste. Sí. Ok. ¡Uh, wey! Ok. Ya ganaron, ganaron, ganaron. ¡Y somos los mejores! Solo amiguris. Ok. Marihuana. El negro. Y nosotros somos buenos jugadores. Somos buenos jugadores porque... Somos los pocos jugadores que se quedan aunque sean tripulantes. ¡Sí! ¡Sí! O sea... Yo dije... Yo dije... Yo dije amarillo por la chamba. No pensé que era el impulsor del amarillo. ¡Oh, wey! ¡Te funaron por suerte! ¡Nooo! Ok, chicos. De nuevo tripulante. ¡Pinche vida! ¡Uh, uh, uh, uh! Espérate. Ya se van aquí. Es per interés otro año. Dariked. Ok. Dmú. ¡Givela mi cuenta acá! Oh oh, oh! Oh oh, 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 oh! Oh o. El morado güey, es el morado Yo no sé, yo estaba haciendo la tarea todo el tiempo Y cuando salí me pasaba un cagado Yo soy una serpiente El morado, el morado, yo digo que es el morado No soy yo, si quieren votenme Si no es el, ya me funaron Es que yo sí, yo creo que sí es el güey Si no es el jabalí, jabalí es queso Si, si no es el jabalí Si, si No era No tengo antifunador Mírame, tengo antifunador No, madre, como me ven 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 Yo soy yo, yo soy quien no es No, Miren yo creo no no, no, no no, no eh, eh, eh eh, eh eh, eh, eh eh, 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 eh eh, 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 eh eh, 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 eh eh, eh, eh yo no me lo he repetido no me lo he repetido me ponen un doble tempo y empiezo mi para rapada para demostrarles doy una rama de la nada el estilo como el pozo y con La verdad que sigo en el cuento de Haddad El estilo con dime está la versión maltonada Y el estilo va perfecta para el mundo ¡No, no! ¡No se olviden que era! ¡No, chiqui! ¡Dáguelo! ¿En serio eres tú? ¡Ah, ya! Cuando suba el video Verás lo que vi yo, güey Bueno, ¿cómo me pueden hacer eso? Bueno, chicos Y hasta aquí el gameplay De Amun Az Espero que el David y el Thor Edite este video con su polencia Como hizo con el video De por qué estuve inactivo Suscríbanse al canal De Adrián y bueno Pues mi hermano no tiene canal Espero que se crea uno ¡Fuego! Suscríbanse y vean mis videos Por favor, que les guste Bueno, y también vayan al servidor de Discord De Adrián Para que nos hagan preguntas O otras cosas O compartan memes Sí O compartan memes Cualquiera de esas cosas Bueno, chicos De like, suscríbanse por favor Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao, banda de vírgenes! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Bien cagado! ¡Bien cagado! hola, 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 hola estamos en, ah no, espérate, verdad no, cancela, cancela todo cancela todo